Bueno gente, pues como habréis visto es el adiós al equipo este de la Premier No un adiós al canal ni a nada Sino un adiós a este equipo Este equipo en concreto ¿Por qué? Porque me cansé ya de jugar siempre con este equipo Y además que ya tenía jugadores que valían mucha pasta Y no me apetecía que estrenme más dinero en jugadores de esta liga Sino que me apetecía empezar con otra liga nueva Exacto, he empezado con otra liga nueva Y ahora vamos a ver cuál es Pero bueno, despidámonos todos este equipo La verdad es que es un equipo que recomiendo al 100% Y bueno, vamos a pasar a ver el siguiente equipo Pues lo he dicho chicos Habréis visto que ponía Spaghetti Team ¿Qué significa esto? Pues que el equipo que decía hacerme al final Es un equipo de la Serie A Sí, la gente pues comentó varias ligas Bundesliga, Liga BBVA De todas las ligas posibles La Liga Rusa, nacionalidades como brasileños, españoles, de todo Y alguna persona pues también me comentó la Liga Italiana Y yo me puse a mirar todas las ligas Miré todas las Bundesliga, la Liga Rusa La Serie, o sea, sí, la Serie también, claro, la miré Todas, todas las ligas Y la verdad es que, por ejemplo, la Bundesliga La Liga Rusa tiene jugadorazos increíbles Pero muy buenos Con un control de pelota increíble Velocidad increíble Es decir, jugadorazos muy buenos ¿Qué fallaba? Pues que había poca variedad de jugadores Es decir, podías buscarte cuatro centrales Y no cuentes más Porque no hay más gente En cambio, en esta, en la Serie A Busqué y hay mil personas para jugar Es decir, un día estaréis viendo Que estoy jugando con un MD Otro día con otro Otro día con otro Otro día con otro delantero Hay mucha variedad Yo creo que es el El que más variado está Y que mejores jugadores tiene La verdad Porque también son jugadorazos Aquí estáis viendo una plantilla Que la primera que me hice Con la que veremos el resumen Del primer partido que jugué No es la que hay ahora Ahora hay una mucho mejor Ya lo veréis en el próximo episodio Yo os lo digo para que ya Os vaya picando un poquillo La curiosidad Y pues nada Aquí añadimos el entrenador Y aquí estáis viendo el equipo Que no está nada mal Una 4-4-1-1 Y bueno, ahora ya os aviso Que ahora ya tengo cambiada La formación y todo Y tengo otros jugadores Mucho mejores todavía Y bueno, este es el equipo Y me apetecería mucho Pues no sé Pasar a ver Pues eso Algunos suplentes así La mitad son de otra liga Pero bueno Me he fichado así cuatro Así de De Italiana Aquí Carmona Y bueno, no sé qué más Obi, Cuadrado Y de Aquitel Central Y bueno, pues estos son los que Se van a quedar titulares De momento Y pues nada Me apetecería jugar un partido Y pues eso Es lo que vamos a hacer Y vamos a ver Cómo ha ido El resumen A verlo Pues bueno gente Deciros que este es el segundo partido Que jugué con mi equipo El primero Primero quería jugar así Para probar el equipo No iba a ser así el primero Iba a muerte Ni siquiera lo grabé el primero Así que este es el segundo partido oficial Que jugué con mi equipo Todos a tope de forma Ya que les volví a meter forma Porque la mitad me los compré ya cansados La verdad es que me saqué unas gangas La verdad es que ya os estoy diciendo El equipo este que acabáis de ver hace un momento Quizá me costará No llegar a las 20.000 monedas Y pues nada Aquí ya habéis visto el equipo del pavo este Que tenía ahí todo de brasileños Un equipazo la verdad Y pues la verdad es que fue un partido Bastante entendido Hay algunos buenos goles Y pues os dejo Con el resumen Aquí estamos viendo La primera ocasión de mi equipo La verdad es que una ocasión muy rápida Una jugada bastante rápida Paredes rápidas Pim pam pim pam Seleva Zarate Prueba una arselina Y bueno Ahí un poco falló en Zarate Pero bueno no pasa nada Minuto 4 Asustando un poquito al rival Y vamos ahí Y vamos ahí Pocos minutos después Mi compañero tiene aquí Una ocasión bastante clara de gol Wellington no sabe definir bien Y consigue salvar a Marquetti Que la verdad es que es un porterazo Estoy contento con él Y pues nada Aquí tenemos una típica jugada En la que el portero saca a la banda El atacante consigue darle cabeza Y origina Una jugada en la que dejan solo a su delantero Contra mi portero Pero bueno Consigue salvar a Marquetti Y bueno Eso la verdad es que Es una jugada bastante típica Suele pasar mucho Aquí estamos viendo un intento de contra Por Marte Mía Aquí lo veis La pasa a Guaringo En exigera perfectamente Chuta y la manda fuera por poquito Y pues nada Aquí asustando un poquito Asustando Aquí vemos a Zarate con la pelota Zarate que recorta perfecto Zarate, Zarate en cara Chuta pepinazo Y la consigue salvar el portero Estoy origina un córner Y bueno los córneres quizá por arriba No muy bien Pero a los rechaces sí Aquí veremos como el rematará él Se la llevará incluso él Se la pasará un jugador suyo El rebote aquí del control malo Y Zúñiga que revienta de fuera del área El portero en la escuadra contraria Un buen gol de Zúñiga Quizá con un poco de suerte sí Pero no le quitemos el mérito Al chute de Zúñiga Que lo celebra ahí Con el baile de Sambito este que hacen Y pues nada Un buen gol Minuto 42 ponía Antes de la primera O sea antes de la segunda parte Perdón No está nada mal Y pues esto me da un poco de respiro Pero bueno esto no va a ser todo Ya que en ochoño se la da Muriel Muriel a Zarate Zarate que la menea La menea Y se la devuelve a Muriel Que se había desmarcado perfectamente Y se va a quedar solo contra el portero chicos Y vamos a ver que hace ¡Yeah! Aquí Muriel se regatea perfectamente al portero Y marca placer El minuto 45 antes de la segunda parte Ya es que no sé ni lo que comento Me estoy poniendo eufórico Golazo de Muriel aquí En primera división Marcando estos goles La verdad es que no está nada mal Deciros que no he conseguido ascender No lo he conseguido O sea perdón No he conseguido ganar el título Pero bueno Seguimos aquí en primera Dándolo todo Y pues nada Aquí ya íbamos a ir a la segunda parte Minuto 45 Y esto me ponía las cosas un poquito más a mi favor Y pues nada Unos segunditos Va a empezar la segunda parte Os dejo con ella Una segunda parte que empieza tal que así Bueno pues Zarate se mete entre 4-5 Se la pone a Muriel Muriel solo contra el portero Intenta una vaselina Que consigue salvar al portero Habéis un gol precioso Un gol increíble Pero bueno No ha podido ser Es lo que hay Igualmente no iba a rendirme Iba a seguir intentándolo aquí Conco que centra perfectamente Zarate remata Y consigue parar al portero Sirguo aquí Bartas de bueno este portero La verdad Me salvó unas cuantas bastante claras Y bueno Si soy sincero Mi oponencia no toca la pelota Ni la olía más bien Aquí estoy viendo otra jugada De ataque de mi equipo En la que Zarate ve a Muriel Se la va a poner Ahí se la pone Muriel solo contra el portero Y va a volver a intentar regateárselo Pero esta vez No iba a haber tanta suerte El portero consigue pararla Y eso Mi oponente estaba desquiciado No conseguía hacer nada Apenas conseguía salir de su área Y claro Tanto va al cantar a la fuente Que al final se rompe Y con esa frase hecha Más o menos he querido decir Que de tanto atacar Tanto atacar Algún gol iba a caer chico Y iba a ser de alguna manera o de otra O te iba a marcar un gol chutándote O regateándome al portero O así O de penalti Y bueno Ya que iba ganando 0-2 Minuto casi 90 Pues iba a tirarlo Alguien especial Alguien que normalmente No va a marcar un gol Como puede ser Marchetti O Marchetti Como te llames chico Aquí mi portero italianito Iba a tirar el penalti Iba a ejecutarlo de manera perfecta Iba a engañar al otro portero Toma ahí Escuadra derecha de la portería O izquierda No se como Bueno para Marchetti La derecha para el portero La izquierda Pero bueno Gol el minuto 90 de Marchetti Celebración de Moonwalk Y pues esto acaba aquí chicos Espero que os haya gustado El primer resumen aquí De la serie A Me encanta que aceptéis Así de bien Mis resúmenes y todo Me encantó Como acogisteis La Marchetti Premier League Espero que acojáis igualmente A esta A este Spaghetti Team Y pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que ya os adelanto Que tendrá Habrá unos cambios increíbles Un montón de cosas Un montón de la formación Un montón de jugadores buenísimos Y nada Los subiré Este fin de semana Como muy tarde Así que no os preocupéis Que dentro de nada Estará aquí en el canal Y bueno chicos Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós El resultado lo dice todo Y si me preguntas a mí Te diría que es más que merecido Manolo